El coordinador jurídico en Michoacán de la Asociación Nacional de Derechos Humanos fue asesinado de varios balazos en el interior de su auto, en la colonia La Michoacana de Uruapan, Michoacán. José Juan Quesada Bucio, de 44 años de edad, originario de Parácuaro, recibió por lo menos siete impactos de arma de fuego, calibre .38 Super, que presuntamente le disparó una persona con la que al parecer sostuvo una discusión. Los hechos ocurrieron a las 17 horas de este jueves en la esquina de las calles Rosal y Ortega, cuando la víctima se encontraba dentro de un auto Volkswagen tipo Crossford con placas de Jalisco. La Procuraduría General de Justicia del Estado investiga los hechos.